Lo que hagas tú hoy, lo haré también, dime cómo es y prenderé. Es razonable, mas no para mí. Sí que hay tanto por aprender, parece claro, mas no es verdad. Y puedo ver mi propia imagen, descubriré cuán grande es mi futuro. Quiero saber que me enseñes, quiero saber que es lo extraño que soy. Dime más, que entendía lo que es normal en lo extraño que soy. Cada gesto, como mueve su ser, siente un algo como nunca sentí. Esa atracción, me invita a estar muy junto a ella. Las simoquienes que hay con aquí, de los mundos son que jamás viví. Detrás del sol, detrás del mar, que habrá de nuevo en el horizonte. Quiero saber que me enseñes, quiero saber que es lo extraño que soy. Dime más, que entendía lo que es normal en lo extraño que soy. Dime más, queendría lo lại. , queendría bien. Gracias.